El joven Iván de los bandos besitos por acá de la Meños de la Sierra, si vemos un poquito Y dice más o menos, ah sí, y dice compadre ¡Ay, ven, ven! ¡Los Alameños de la Sierra! ¡Los Alameños de la Sierra! Ahora a cargo de terreno Apoyados por el grande Que son padres, compadre Y le dicen en el grande ¡Los Alameños de la Sierra! 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 Ay, ya vamos pues por ahí Llegamos pa' todos los andros Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video